Ya terminamos de entrenar, te invito este 5 de diciembre, Arena López Mateos en punto de las 4 y media, sábado 5 de diciembre en el Arena López Mateos con Lucha Libre Boom en su octavo aniversario. Enhorabuena y felicidades y que sean 5, 6, 7 veces multiplicados sus 8 años. Felicidades Lucha Libre Boom, el divino entre paréntesis el sangre suicida presente, apoya, asiste que el cupo es limitado, el divino sangre suicida y hasta donde tope.